Y se quedó en medio de esta nueva Y se quedó en medio de esta nueva Y se quedó en la segunda segunda Porque la muerte de la mujer Se quedó en la línea de los ojos Y se quedó en medio de los ojos En este castillo Estiría la historia Pasada en nosotros dos En el momento no es De hacernos ser Amoría de besos Ven y en vivo lo que somos En nuestra habitación Una caroma y un riquero En vuelo a ser Dios En mi mano al lado de mi amor En el mano unido hasta Amoría de besos En mi mano al lado de mi amor En el mano unido hasta Amoría de besos Amoría de besos Amoría de besos Amoría de besos Y en el reservations Amoría de besos En el dolor de mi amor En el corazón Es de las vidas que escribía la historia basada en nosotros todos En el que encontré, del ser al ser, a mí ya me empezó Venir vivo a lo que sos, en nuestra habitación Una patoma y un guilloteo, de muero de su razón Arribado a dar por el limón, elevado un grito a las nubes Deja amanecer encima de tu piel Faltar, encontrar lo mejor, sin pagar Solo dar, encontrarle cuanto amor a un monstruo Venir vivo a lo que sos, en nuestra habitación Una patoma y un guilloteo, de muero de su razón Arribando al arco del limón, elevado un grito a las nubes Arribando al arco del limón, elevado un grito a las nubes A ver Sandra Arribando al arco del limón, elevado un grito a las nubes